El libro blanco de Públicos de la Cultura Si se puede subir un poquito en cualquier caso el volumen aquí, mucho mejor. Entonces lo que pretendíamos con esta sesión era simplemente devolver el trabajo que hemos hecho durante estos últimos meses, coordinado desde nuestra Subdirección General de Cooperación con las Comunidades Autónomas. Y bueno, también contaros cómo ha sido la segunda fase de implementación de este proceso abierto, en la cual nos ha ayudado la gente de Asimétrica, Raúl y su equipo, Clara y Sol. Y bueno, echamos la mirada hacia atrás. Hace un año en Daoiz montamos el proyecto del libro blanco, parte de una propuesta aprobada por anonimidad en la Comisión de Cultura del Congreso. Es un mensaje, un mandato, una petición al Gobierno para que implemente un libro blanco de formación, desarrollo de públicos de la cultura. Nosotros decidimos, en lugar de encargarlo a un agente externo, convertirlo en un proceso liderado desde la propia Subdirección, desde la propia Administración, desde el propio Ministerio de Cultura, y convertirlo en un proceso esencialmente participativo. El año pasado convocamos presencialmente en Daoiz, en el cuarto Encuentro de Cultura y Ciudadanía, que estuvo dedicado a la educación, la mediación y los públicos. Convocamos en torno a 150 agentes culturales de los diferentes sectores. Establecimos sesiones de trabajo, seis, una de patrimonio, museos y artes visuales, otra de artes escénicas, otra de música, otra de cultura digital, otra de cine y artes audiovisuales, me falta una, creo. Libro y bibliotecas. Y libro y bibliotecas, exactamente. Gracias, Saúl. Entonces, bueno, ahí generamos, fue una metodología presencial parcialmente dirigida, porque había dos preguntas que necesariamente había que contestar. Bien verbalmente, bien por escrito. Y de ahí sacamos unas primeras ideas, aproximaciones, sensaciones, propuestas, conclusiones iniciales, que nos permitieron, pues bueno, organizar un poco nuestras mentes y a partir de ahí, pues, pensar en el futuro que tenemos por delante en torno a ese libro blanco. Los borradores, con la ayuda de diferentes personas, algunas están aquí, como Marina en la parte de cine, Marcos García de Media Lab, Marina del Cervantes, Marcos de Media Lab en la parte de cultura digital, hay alguna persona más, creo, que participó en, no sé si me olvido a alguien. Y después, bueno, también mucha gente que participó en los propios grupos, ¿no? No ya coordinando como ellos, sino también de forma más directa, lanzando propuestas. Los coordinadores generaron unos borradores que colgamos en nuestra página web, fue la primera aproximación, seis documentos sectoriales. Y derivamos, después de que habíamos más o menos asentado toda esa información, en verano de este año, decidimos implementar una segunda fase. En este caso, en una consulta online, basada en las mismas preguntas que formulamos en el Centro Cultural de Odice de Velarde, la primera fase. Y para ello, solicitamos la colaboración, el apoyo de una empresa, de un agente cultural, en este caso, como asimétrica, especializado en el trabajo con los públicos y la investigación con los públicos. Entonces, ellos nos han ayudado a implementar, insisto, esta segunda fase del trabajo. Las primeras conclusiones de esa tarea están ya volcadas en nuestra página web, las podéis consultar. En redes hemos informado que estos documentos se colgaron esta misma semana. Y, bueno, yo sin más, creo que le voy a dar la palabra a Raúl, para que cuente cómo hemos desarrollado esta segunda fase. Que os dé también algunos datos numéricos de participación, de invitación y participación real. Y, bueno, con todo esto, queremos devolver también la palabra a vosotros, que participasteis en ese proceso, para que, bueno, entre todos podamos pensar cómo mejorar el trabajo que ya está hecho. Tenemos pensada una tercera, y esperamos que última fase de desarrollo, que sería la consulta a las comunidades autónomas también, a las otras administraciones, ayuntamientos, diputaciones. Y, deseablemente, para nosotros, una última capa que vendría del ámbito educativo. Porque las propuestas que inciden en el ámbito educativo son lugares comunes en todos los sectores, pero detectamos una gran falta de definición. Necesitamos a los propios profesionales del sector de edad para que ellos sean capaces de ajustar, definir, perfilar, cerrar las propuestas concretas en ese ámbito. Y, bueno, ahí también están las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en este ámbito, en el ámbito educativo. Asimétrica, además de la parte, digamos, de trabajo sobre el terreno, de la recogida de propuestas e ideas, nos ha hecho también un trabajo de investigación en torno a las fuentes, fuentes disponibles en España. Datos, tanto públicos como privados, que pueden servir de apoyo a los propios agentes del sector. Nos ha hecho también un análisis a nivel internacional de estudios que nos pudieran servir de modelo, ejemplo, ayuda para el trabajo futuro. Y, por último, también estamos trabajando en el análisis de cuatro o cinco modelos comparados de trabajo con los públicos, que nos sirvan también como banco de ideas para un futuro, el establecimiento de un modelo público, esperemos, esto no me corresponde a mí como técnico, un futuro modelo de agencia de públicos que pueda ejercer, digamos, un trabajo a nivel territorial en sentido amplio en todo el Estado español. Raúl, si quieres, cuentas tú en cinco o siete minutos las claves de vuestro trabajo y seguimos. Gracias, venido. Más que las claves de nuestro trabajo, las claves de la metodología, del proceso del propio libro blanco, por dar unos números, todo está colgado ya en la web. Es decir, que si vais a Cultura de Ciudadanía, creo que barra libro blanco de los públicos o similar en Google, están todos los informes sectoriales de estos seis grupos de discusión, hablamos de artes visuales. Oye, pues si os venís un poquito aquí adelante, los que estáis allá. No, no, lo haré y sin ningún problema, lo hago encantado. A mí se me entiende. ¿Será la musicalidad de mi acento canario? No es el caso. Bueno, pues hicimos, como decíamos, todo este proceso comienza en 2018, se consultan aproximadamente 150 personas en la primera fase, en el marco del anterior encuentro de Cultura y Ciudadanía. Y en esta segunda fase, lo que se aspira a hacer es localizar a otros 150 para hacer la muestra más robusta, más representativa y, digamos, equilibrar los huecos que se habían producido en las primeras consultas. Estos equilibrios se aspiraban a conseguir tanto en términos de que todos los grupos tuviesen más o menos una misma representatividad, como dentro de cada grupo, que se cubriera toda la cadena de valor, ¿vale? Desde el artista o desde el creador hasta el consumo final. Porque en la relación con los públicos, toda la cadena de valor puede tener algo que decir interesante y puede tener necesidades diferentes. Nada, la encuesta fue online. Antes de lanzar las preguntas, hicimos una cosa que, en fin, nos sentimos bien de haberla hecho, que es pedir permiso para preguntar. O sea, que a todos nos dirigimos diciendo, oiga, ¿le importa que el ministerio, que no tiene sus datos, nosotros sí, jurídicamente tal, sea usted consultado? Y entonces, del total de localizados, pues el 88% dijo que sí. ¿El ministerio tiene localizados a todos? Sí, 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 con su permiso. Me faltó agregar. Sí, sí. Y nada, entonces, entre estas respuestas, pues hay un montón de medidas. O sea, lo primero que se preguntó era qué conocías de tus públicos, qué herramientas tenías y si te resultaban eficaces. Y luego lo segundo es que qué dos propuestas, según tu punto de vista, tus circunstancias personales y profesionales, pues propondrías para el libro blanco de los públicos. Yo creo que están bien formuladas las preguntas porque en los procesos de consulta que nosotros particularmente hemos estado en algunos, muchas veces se pregunta por qué servicios te gustaría que se ofrecieran, los servicios o, en fin, o las cosas que te faltan sin responder verdaderamente a ninguna visión. Entonces, preguntar dónde te gustaría estar y luego decir, ¿y cuánto sabes para poder llegar allí? Y si lo que tienes te resulta útil o no, ese planteamiento abierto, porque al principio mucha gente dijo, coño, a lo mejor pondría más preguntas y tal, ¿no? Pero es que los ratios de respuesta y participación han sido altísimos, dos de cada tres han respondido y yo que he estado en otros procesos de consulta, cuando hacemos como 50 preguntas o 20 preguntas, los ratios son como cinco veces menores. Y nada, y hay de todo. Hay cosas que uno podía esperar, como cooperación intersectorial, el famoso observatorio de públicos, donde todo el sector podría contar con una plataforma común, con un glosario, unas definiciones y unas consensuadas por el sector. Si vemos otros modelos en el mundo, pues esto es precisamente lo que han hecho, ¿no? Es decir, hacer unas definiciones de perfiles de público y entonces todo el mundo habla el mismo idioma e incluso otra de las medidas que en las propias ayudas o convocatorias públicas se incluye como parte de los requisitos tener un plan de públicos o tener trabajo. Pero nosotros, asimétrica, que trabajamos todos los días con esto, la cuestión es por dónde empezar. Realmente, es decir, da igual que seas un político, que seas responsable del liceu o que tengas tu propio proyecto pequeño. Si dices, estoy preparado para desarrollar audiencia y te haces la pregunta, pero ¿qué aptitudes, qué capacidades, qué necesidades necesitamos para ser un desarrollador de audiencia? ¿Dónde se estudia eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vale? Entonces, hay verdaderos problemas de fondo porque además el desarrollo de audiencia sea... Fíjate que yo soy muy práctico y cuando tú planteas módulos de desarrollo de audiencia en los programas formativos que existen por ahí, los alumnos piden gente del sector. Pero es que falta reflexión. No hay reflexión. O sea, es decir, yo cuando me han pedido hacer libros de marketing un montón de veces, siempre he pensado que voy a poner la portada de un yogur caducado y una nota, es decir, cuando termines de leer esto, probablemente la mitad de lo que has leído ya no valga. Entonces, va tan rápido que falta reflexión. Entonces, sí que hacen falta estudios, se plantean, falta formación, falta, digamos, sentido de pertenencia de hacer lo suyo en todos los niveles de la cadena de valor. Luego hay cosas específicas, sectores específicos que dicen que conocen mucho determinadas cosas, como, yo qué sé, la lectura de libros en papel, pero saben mucho menos en digital. Los del cine dicen que saben mucho sobre las salas de cine, pero poco sobre las plataformas y que ojalá que las plataformas compartieran sus datos y los algoritmos que tienen para ellos entender cómo hacer. Es decir, sabes, es como en plan, what? Pero aquí están, ¿no? Las artes escénicas están a tope con sus, eso dicen, con sus CRM, con sus herramientas de marketing digital, newsletter, redes sociales, analítica web. Pero todo el mundo trabaja de forma atomizada. Es cierto que las asociaciones profesionales, de empresarios, teatrales, de compañías, de técnicos, manejan datos pero siempre de asistencia, de nada. No se profundiza verdaderamente en la caracterización de esos datos ni se hace un uso efectivo de esos datos de manera conjunta. Entonces, bueno, creo que la fotografía más o menos de lo que hay o de lo que se podría hacer está. En realidad, hay puntos comunes. Nosotros en este informe ejecutivo sacamos un decálogo que repaso muy brevemente de medidas que se mencionaron. ¿Damos los datos primero? Un poco de participación, así muy rápido. Los datos de participación son, se hizo la consulta… ¿Por sectores, Raúl? Sí, lo tenemos. En total, se identificaron algo más de 400 agentes del sector cultural, agentes, instituciones y organizaciones culturales, que se llamaron en función de su experiencia, su relevancia o sus conocimientos en cada uno de los sectores. De estos, se consultaron 388 y la muestra final es de 256 personas. O sea, el libro blanco, las personas consultadas son 250 personas, 256. Esto, como dijo antes Benito, se dividía en seis grupos. Artes escénicas, música, libros, cine, museos y cultura digital. Y, nada, ratios de respuesta altísimos por encima del 60% en todos los sectores. Y no sé si queréis saber algo así concreto de las cifras. A mí me gustaría también subrayar que, por ejemplo, haya pasado, como fue una actividad o una metodología presencial, invitamos, pagamos el viaje a todos los agentes que desearon venir, que no eran de Madrid. Quiero que esto quede subrayado también. Hubo gente que también, abrimos los grupos, no solamente a aquellos que estaban invitados, sino a la participación de los propios agentes que se apuntaron al encuentro de cultura y ciudadanía. Con lo cual, había una parte de invitados y otra parte que estaba abierta también, a aquellos interesados, por establecer niveles o calidades de participación desde el punto de vista de cómo han entrado los grupos. Y después también hicimos una labor también en compañía de las unidades del Ministerio de Expertas, también a la hora de identificar agentes del Ministerio y de otros ámbitos de la Administración, Instituto Cervantes, incluso gente de la Generalidad de Cataluña o incluso algún agente independiente. En la segunda fase, a partir de una propuesta también inicial de Raúl, la hemos ido consensuando con ellos. Incluso le hemos devuelto otra vez la lista de agentes a los propios coordinadores de las mesas del año pasado. Y insisto que siempre hemos ido intentando cubrir esos huecos con la opinión de diferentes personas para que la muestra, el universo, sea lo más representativo posible. Y aún así, siempre nos vamos a dejar fuera cosas. Por eso queremos hacer estas sesiones también de un poco de contraste para que opinéis vosotros y nos digáis, oye, pues falta Fulonito, falta Menganito. Pues aquella entidad o aquella asociación representativa no ha opinado todavía. Y entonces, en los documentos, tanto de la consulta inicial como de la segunda consulta, están relacionados al final las personas que han participado. Algunos que no han dado su consentimiento, no aparecen, pero la mayoría sí que están. Este detalle me parece importante para que esa información de transparencia, ese ejercicio de transparencia, pues se vea reflejado también en el proceso de trabajo. Y bueno, yo creo que por ya subrayar un par de cuestiones geniales, si quieres tú rematas la jugada con cuatro o cinco ideas que son transversales a todos los sectores. Y Raúl completa lo que... Yo voy a decir tres y tú dices dos más, si quieres, por repartirnos un poco el trabajo. Hemos detectado primero que faltan datos agregados, es decir, metodologías de trabajo de recogida de datos uniformes que se puedan agregar en plataformas compartidas. Eso facilita tener muchísimos más datos que sean de fácil manejo y de fácil uso y de fácil interpretación. O sea, esa es una conclusión fundamental. Esto es común, insisto, a todos los sectores. Otra sería la falta de formación de los propios gestores a la hora de analizar esos datos y gestionar esa información e implementar estrategias sustentadas en la misma. Esa es una conclusión fundamental. El gestor cultural, pues bueno, llega hasta donde llega, entonces detectamos un déficit de formación importante en ese ámbito. Otra tercera sería a veces la dificultad de acceder a datos que generan fuentes privadas. Estoy hablando de plataformas de ticketing, por ejemplo, en el ámbito de la música esto es muy habitual, incluso en el ámbito de las artes escénicas. Entonces, bueno, hay una demanda ahí de poder acceder. Es un poco que decir, ¿de quién es la titularidad, la propiedad del dato? ¿Y quién puede acceder a él? Y una cuarta, y si quieres terminas tú, Raúl, sería tal vez la necesidad nuevamente de incidir en el ámbito educativo. Esto es una demanda que se repite constantemente, de manera muy transversal a todos los sectores, y ahí nos falta el expertise, el conocimiento, el know-how de los profesionales de ese sector, que deberíamos poder incorporar al libro blanco. Raúl, si quieres terminas tú. Sí, hay algunas cosas que se han hecho en otros sitios que han funcionado más o menos bien, como campañas conjuntas, que podrían ser muchas más campañas conjuntas de desarrollo de audiencia. Y luego se dice el estudio del no público, información sobre el no público. Y básicamente una forma muy sencilla de hacer esto, si nosotros tuviésemos una plataforma de datos y la superponemos a otros datos agregados que existen de otros sectores, como la salud, como los niveles económicos, o los niveles de exclusión social, lo que sea, y entenderíamos cosas como en qué medida algo responde a la equidad o en qué medida se puede hacer, pero no contamos con la propia base nosotros para superponernos a otras bases de datos. Entonces, bueno, es decir, existen modelos en muchos sitios que se han hecho esto, y a nosotros mismos nos han encargado estudiar si esto sería conveniente aquí en España, en algún sitio o en otro, pero antes se deberían consensuar las definiciones de qué es cada cosa, de qué se quiere medir, cuáles son los parámetros que queremos comparar, etcétera, etcétera, porque si no, nada, seguirá siendo una conversación orgánica, infinita, pero no obtendremos inteligencia año tras año, es una de las cosas que se pone ahí. Y otra cuestión muy importante que nos interpela a nosotros las administraciones públicas es la necesidad de que los sistemas de ayudas de convocatorias públicas exijan planes de desarrollo de audiencias en los proyectos que se presentan a concurso. Esto me parece una cuestión casi elemental y que en muy pocos casos se cumple. Y creo que ahí terminamos casi nuestra intervención. Nosotros vamos a seguir con el proceso, vamos a hacer una consulta a formar a las comunidades autónomas vía conferencia sectorial de cultura, que está representada la Comunidad Autónoma de Extremadura a través de su secretaria general, Miriam Díaz Cabezas. Vamos a seguir insistiendo con el ámbito educativo y hemos hecho algunos test más. Por ejemplo, nos han invitado a ir aproximadamente al Festival de Cine de Sevilla. El ámbito del cine es un ámbito muy complicado, María no lo sabe, no vamos a dar la palabra para que lo explique, con una cadena de valor muy compleja, con un sistema multiplataforma de acceso a los públicos, en una transición brutal hacia lo digital. Y ahí sí que quizá convendría en ese tipo de sectores, en el ámbito de las escénicas quizá está todo ya más testado, tengo la sensación, en el ámbito de los museos también, si ya hay mucho tiempo trabajando, pero en sectores como la cultura digital, que está aquí Marcos también que podrá decir algo al respecto, nos da la sensación de que tenemos que acumular más conocimiento, acumular más ideas, más capas al proceso. Marina, si quieres. Damos el micro, o Marcos, o quien quiera, simplemente les llamo a ellos porque ellos han participado también activamente del proceso. Gracias. Bueno, efectivamente yo estuve en el grupo de la primera fase del cine y audiovisual, y claro, es un sector muy específico que está sufriendo una gran crisis, la verdad es que el grupo estaba formado mayoritariamente por personas que están vinculadas a la cultura del cine, con lo cual, digamos que los representantes industriales, si me permitís utilizar ese concepto, eran minoritarios y enseguida se generó un debate bastante agrio y que tuvo una deriva muy pesimista. Pero es evidente que había una confusión total respecto a los métodos cuantitativos para conocer a los públicos o la expectativa respecto a los públicos con la formación de espectadores o la mediación de espectadores que de alguna manera defendían la otra parte, la mayor parte de las iniciativas que estaban mucho más por la labor de pensar en que el trabajo cultural dentro del audiovisual debería estar más en una línea de sensibilización o de mediación, no estrictamente infantil, que la alfabetización mediática siempre parece que tira por ahí, sino de tratar de recuperar un espacio donde se pudiera convocar al público de otra manera. Y yo creo que eso con la segunda ronda o la segunda fase se ha solventado y cuando veáis el listado, si tenéis la curiosidad de meteros en la página, veréis que realmente ha habido una combinación, pero paradójicamente creo que las conclusiones van bastante en la misma dirección. Pero bueno, por concluir, entiendo que es un sector que tiene una crisis mucho mayor porque claro, la realidad audiovisual es mucho más plural y los entornos asociados a la cultura del cine quizá ahora mismo están sufriendo una crisis mucho mayor que otros ámbitos de la cultura. Gracias, Marina. Bueno, ahora mismo el documento de trabajo está en ese estado, es un documento que va engordando, va creciendo, tampoco queremos que el libro blanco cuando se termine de aprobar sea un documento excesivamente largo, creemos que tiene una dimensión ejecutiva muy grande y con propuestas muy concretas y que la parte casi de análisis y de investigación, etc., sea un soporte, un anexo, quizá descargables de una web, pero sobre todo un documento que sea de fácil manejo, de fácil comprensión y de fácil gestión también por los responsables más políticos, si queréis, ¿no? Y que sea entendible también por la ciudadanía, ¿no? Creo que esto es importante. En Europa se está haciendo un esfuerzo inmenso en que el desarrollo de audiencias pase al nivel de la política cultural. Es decir, de hecho, es el principal problema. Que sí, cada vez hay más foros, encuentros, incluso empiezan a haber programas formativos específicos, etc. Pero imagínate, con la mejor voluntad del mundo, el tío responsable o la persona o la señora responsable de decir, vale, ¿y cómo hago una mejor política cultural en esta dirección? Le faltan criterios para poder entender cómo medir el éxito, si lo quieres llamar de esa forma, ¿no? Es decir, cómo medimos el éxito si lo pasamos al plano político. Entonces, me parece simplemente el hecho de que se haya debatido en una comisión de cultura del Congreso y que se vaya a ver por los políticos y tal, y que haya sido un proceso con esa vocación de participación real, luego lo podemos haber hecho mejor o peor. Pero el enfoque y la aproximación, preguntando cómo a largo plazo y tal, pues yo creo que a nivel Europa también va a ser algo interesante, porque es lo que están intentando hacer en otros gobiernos y no lo logran. Marcos o Miriam. Yo por alusiones, como política, que soy. Bueno, pues tenéis razón. O sea, el hecho de que estemos hoy aquí, no yo solo, solo yo, sino diputada de Cultura de Cáceres, María Ángeles López Amado, de accesibilidad de la Junta de Extremadura, pues demuestra que tenemos una preocupación evidente porque defendemos la cultura, apostamos por el desarrollo cultural y si no hay público, al final la cultura tampoco llega a ningún sitio. Yo creo que es una parte indispensable, tanto el mensaje como aquel que lo recibe. Y es verdad que necesitamos esos datos para medir ese éxito y bueno, al final son personas que asisten a un espectáculo, pero más allá de las personas hay que medir también qué características tienen esas personas y sobre todo en el tema de la creación de público, la parte más joven, que es muy difícil de llegar a la misma y es verdad que tenemos bastantes campañas con abonos que son baratos, con programas culturales desarrollados específicamente para ellos, con actividades en las que ellos son participantes en primera persona y protagonistas, se siguen haciendo cosas, pero intentamos tener ese libro blanco que nos dé, no la solución a todos los problemas, porque evidentemente no lo va a ser, pero sí que una guía. Precisamente la semana pasada teníamos una reunión de las artes escénicas y era algo que hablábamos con todo el colectivo, de estudiar el público y darle parte de lo que demanda, pero también que nosotros desde la política sepamos también implementar esas semillas que hagan evolucionarnos como sociedad. Y ponía el ejemplo, si en el siglo de oro se hacía teatro del siglo de oro hasta que alguien nos rompió la baraja y hizo teatro que no fuera en verso, pues no sigue evolucionando la parte de las artes escénicas o eso nos aplicamos a la música, con la música actual que no tiene nada que ver con Beethoven y nadie compone como Beethoven hoy, si compone gente, pero te digo que la música va por otros caminos también y debemos seguir evolucionando. Y luego otra parte importante que habéis señalado y que es un problema que tenemos desde la cultura es la parte de la educación. No supone mucho trabajo, igual que habéis dicho vosotros esa parte de los datos de educación, pues es con todo. El trabajo diario con educación es bastante complicado porque ellos tienen su sistema educativo, con sus currículum, con sus líneas marcadas, en la cual es muy difícil trabajar con ellos porque tienen sus horarios establecidos y no solo que no te aporten datos, sino que muchas veces es complicado implicarles. Muchas veces depende también del propio profesorado. Nosotros en Extremadura tenemos festivales brillantes, por ejemplo, de cine, el Jofield Festival en Plasencia, que sale adelante con una implicación brutal de todos los centros educativos porque hay profesores que están implicados al 100% y son los que lo mueven. Cuando al final un profesor o una profesora no tiene ese ánimo, esas ganas de implicar al alumnado, al final se queda plano y no hacemos esa interacción necesaria entre la cultura y la educación, que es básica. Y nada más. Allí atrás había una petición. Gracias, Miriam. Bueno, voy a tirar piedras contra mi propio tejado porque yo he participado en este libro blanco y voy a decir un par de cosas que leyendo todo el resumen que habéis hecho también me ha llamado la atención de que no se haya incluido, pero es que yo tampoco lo he dicho, que se incluyera, o sea que tampoco... Pero es verdad que uno va evolucionando y se va dando cuenta de cosas que a lo mejor tendríamos que incluir. Algo que yo creo que falta y que debería estar incluido es algo como un código ético. Un código ético. Yo creo que en la cultura, en el desarrollo de públicos y en el estudio de públicos ahora mismo deberíamos empezar a hablar de códigos éticos. Esta mañana hemos estado en alguna charla donde se ha visto cómo los datos están siendo utilizados de una manera bastante importante y a veces sin un control tan... No sé si habéis estado en la charla de esta mañana, pero ha sido bastante interesante. Yo creo que en el tema de los públicos de la cultura también sería interesante hablar algo ahí o meter algo de desarrollos de códigos éticos que nos ayuden a funcionar, no solamente. Y luego, por otra parte, creo que también es muy importante que dentro de ese posible observatorio o lo que podamos aconsejar, creo que sería muy interesante dar un espacio al estudio, que hay algo en Europa ahora mismo que está muy en boga, que es mostrar a la sociedad el beneficio que tiene ese público de la cultura. Es decir, ahora mismo hay en toda Europa una corriente de investigación que está demostrando que los hábitos culturales son beneficiosos, por ejemplo, para la salud. Y esto es muy importante y sobre todo porque está demostrando la importancia que tiene la cultura en la sociedad y todo esto yo creo que también nosotros deberíamos de alguna manera incluirlo ahí. No sé muy bien cómo, pero... Y luego, para terminar, creo que no se debe relacionar el desarrollo de los públicos con el desarrollo de audiencias. Yo creo que el desarrollo de audiencias es parte del conocimiento de los públicos, pero primero tenemos que conocerlo. O sea, que creo que el desarrollo de audiencias es algo que va a venir cuando tengamos todos esos datos que tenemos también que poner en común. Gracias. Sí. Bueno, yo noto estas dos sugerencias. Habrá una parte más ejecutiva, insisto, de modo propuesta, es una parte más explicativa o declarativa que sirva un poco de marco y quizá lecturas de este tipo, la última que tú has hecho, pudiera tener cabida ahí, ¿no? Es decir, un poco analizar los porqués, ¿no? Estudíamos los públicos. ¿Tú querías decir algo, Raúl? No, estamos de acuerdo en casi todo sobre el código deontológico o ético. No sé si te refieres a la política de público o a la política del tratamiento de los datos, pues son cosas diferentes. Porque si es el tratamiento de los datos, vamos, tenemos que ser exquisitos, pero así por... Pero en todos los sentidos. Y luego lo tenemos que hacer porque nos gustaría que fuesen con nosotros igual. Y luego porque si no, la ley te va a meter un viaje que te vas a dar cuenta de lo que vale un peine. Porque tienes que demostrar el interés legítimo, tienes que demostrar el bien jurídico que intentas proteger y tienes que demostrar un montón de cosas. Es decir, lo que pasa es que nosotros no lo hemos leído bien, pero ahí está escrito como el mejor código ético posible. Y sobre el desarrollo de audiencias tienes toda la razón y por eso han llamado al libro de creación, formación y desarrollo. Entonces, que se hubiese quedado corto efectivamente el desarrollo. Para nosotros la dimensión cualitativa nos parecía fundamental. De hecho, nosotros insertamos el inicio del proceso de trabajo el año pasado en el encuentro cultural y ciudadanía que iba dedicado a la creación y a la mediación. Y el último va a los públicos. Esa dimensión cualitativa ligada necesariamente desde el ámbito de la gestión cultural nos parece fundamental, clave para, primero, incrementar cuantitativamente los públicos, por supuesto, pero sobre todo para que sean públicos conscientes, críticos, pues de calidad, que repitan la experiencia, fieles además, que sean capaces también de interpelar al propio sector para que sean mejores, para que la creación cultural sea más ambiciosa también. Y esto redunda en beneficio del propio sector profesional. Y creo que esto está recogido en los objetivos que están marcados en la propia... El espacio web es muy sintético porque tampoco, cuanto más a veces, cuanto más por es mucho peor, pero nos parece fundamental que sean caminos de di vuelta también, que la propia generación o desarrollo de públicos pueda generar un mejor sector cultural. Sí, me gustaría comentar de la mesa de cultura digital algunas de las cosas que se hablaron. Lo primero es que esta mesa de cultura digital no respondería a un sector determinado, sino que sería algo transversal. Y, de hecho, yo creo que vendría como a problematizar aquellas políticas culturales demasiado centradas en la idea de que todo se divide en una serie de sectores perfectamente delimitados. Luego es transversal también porque, bueno, lo digital atraviesa todo y también ofrece dos posibilidades. Una, la que amplifica las formas de difusión y, por lo tanto, de acceso, pero también vendría también, yo creo, a problematizar una idea de audiencia entendida solo como creación de nuevos espectadores. Y lo que proponen, yo creo, las plataformas digitales es también la posibilidad de encontrar otras vías de participación, de contribución de manera activa a la creación de proyectos culturales que vendría a complementar o ampliar políticas culturales que yo creo que se han fijado mucho en el derecho de acceso a la cultura y no tanto en el de propiciar la participación activa en la vida cultural. Que las personas puedan involucrarse de manera activa en la creación de proyectos culturales o de iniciativas. En relación a lo que habéis hablado de los datos, también, justo, también lo digital, lo que ofrece es una gran cantidad de información, gran cantidad de datos, nunca habíamos contado con tantos datos, pero quizá lo que sí que concluyamos todos es que no se están analizando, no se está aprovechando todo lo que hay. Y ahí también, por ejemplo, podríamos hablar de cómo ha habido un gran esfuerzo en la digitalización, digitalización de archivos, de documentos analógicos, pero quizá todo ese esfuerzo no se ha visto acompañado de programas, yo diría, de mediación para activar el uso de esos bienes que se han digitalizado. Entonces, el hecho de que sean disponibles no quiere decir que sean efectivamente accesibles y que se estén reutilizando. Justamente. Ahí hay un reto enorme y que ya estaríamos pensando no en la creación de públicos entendidos como audiencias de lectores o de espectadores, sino de agentes activos. Yo creo que ahí es el reto. Y lo que vendrían a propiciar todas estas plataformas y estas prácticas de la red es también repensar los modelos de instituciones culturales y de políticas culturales que incorporen todas estas dimensiones también en el espacio presencial. O sea, que no se deje solo como a la emergencia o a la espontaneidad que se supone que iban a derivar las redes digitales y que no ha pasado. Entonces, la necesidad de programas de mediación en conexión con otros ámbitos. Yo creo que en todo lo que decías antes, de que en todas las mesas se hablaba y lo mencionabais antes de la relación con la educación, pues eso es clave. Pero bueno, yo diría que no solo, con cualquier otro ámbito digamos de la vida pública. Hay una posibilidad de interacción muy interesante. Tenemos cinco minutos. Si queréis alguna intervención más, un par de ellas. Yo voy a apuntar en este... Sí. Muy breve, si queréis. Muy breve. Tenemos la vía online abierta, o sea, que seguimos trabajando, por lo tanto, cualquier... o incluso el teléfono, a veces, o la entrevista personal, o sea, es que nosotros vamos a seguir metiendo capas a este, insisto, y esto no acaba aquí. O sea, que bueno, Ángel. Bueno, yo ya os he contado lo que os mandaremos más información de lo que hemos recogido para esa tercera... Perdón, para esa tercera fase. Y no, recogiendo estas tres últimas intervenciones y también comentando con Marta que se ha tenido que ir, era el tema de la... con este... en este sentido de poner en marcha algo ya visible que igual favorece, no sé, sois vosotros los expertos profesionales, pero, aparte de la visibilidad, no podemos estar esperando a... no ha ido la urgencia, de tal, bueno, otras cosas son las cuestiones de políticas, desarrollo, políticas culturales y luego implementación, pero igual en la... en la creación y formación del propio libro, digamos, ver algo visible, algo tangible, algo que se pueda tocar, construir, criticar, ampliar, no sé cómo... qué son los planes, pero bueno. A ver, muchas propuestas, a ver, los interpelados aquí son muchos, no solamente las administraciones, sino los propios agentes independientes y agentes privados, o sea, propuestas ya hay, hay conclusiones, el que quiera que las coja ya. Insisto, después hay medidas que sí que van derivadas a la administración y hay a las administraciones, que son muchas también. Sí, 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 insisto, pero que ya se puede tomar nota de muchas cosas, los encuentros son públicos y están ahí. Yo estoy contigo, pero solamente habiendo consultado a todo el mundo bien antes y entonces estamos en esa, ¿vale? Y el plan de ruta es bueno y es muy legítimo que preguntas que qué se va a hacer con esto mañana y qué podemos hacer, o sea, y estamos en eso, lo que pasa es que estamos en esa fase última, ¿vale?, de ya poder coger cosas para criticar. Yo marco el contexto, a ver, esto es una petición de la Comisión de Cultura del Congreso, o sea, del legislativo al ejecutivo. El ejecutivo nos encarga a los técnicos de implementar este proceso de trabajo. Nosotros devolvemos después un trabajo y reportamos lo que se ha hecho. ¿A quién le corresponde? Claro, nosotros devolvemos un trabajo, las propuestas son estas y entonces alguien dice, pues hacemos esto y esto y esto, que es lo más urgente, o esto que necesita menos presupuesto, o esto que es más fácil. Nosotros, si nos preguntan, pues también opinaremos. Pero bueno, el contexto también de trabajo es que nosotros llegamos como técnicos hasta donde llegamos, ¿no? Y hacemos nuestro trabajo en el que nos han encargado y en esas estamos, ¿no? Que no, que esto va para adelante. Si en realidad se están haciendo un montón de cosas de forma paralelada. Sí, por acá. Había dos peticiones de palabra, no sé si llegaremos a la última porque a la siete y media tenemos que estar. Sí, sí. Muy rápido. Yo, una cosa, venga, sí. Te iba a preguntar que ya que habláis de elevarlo a políticas, que sería lo más interesante de cara a que fuera una estrategia coordinada de todos los espacios, no solo de los teatros o de un espacio en concreto, ¿no? A mí me interesaría saber cuál es el objetivo, el valor, el planteamiento de fondo o sea, no tanto las herramientas, o sea, la parte de los datos me parece más herramientas, ¿no? Pero cuál es el objetivo que se plantea el ministerio con el desarrollo de públicos, más de fondo, ¿no? O sea, en el sentido de vamos a mirar a los no públicos, queremos que todos los públicos marginales se vean reflejados, ¿cuál? porque entiendo que de ahí, de ese objetivo como más originario es de donde se desarrollará... Aquí están los siete objetivos. Sí, hay siete objetivos que están ahí en la página web, ¿no? Hay siete. Hay siete o seis que he definido yo. De esos de fondo. Sí, pero bueno, yo creo que hay una sensación, una tendencia que en los trabajadores esto lo vemos, hay un escoramiento, un basculamiento en la línea de prioridad de los objetos a los sujetos, eso es clarísimo en la gestión cultural. Entonces, esa es la tendencia, que son diez o veinte años, pues serán diez o veinte años, pero no solamente hablamos de públicos en España, se habla en Iberoamérica, se habla de participación, se habla en Europa, los proyectos europeos, se habla en todos los sitios de participación y de públicos. O sea, hay una tendencia ahí que la política pública tiene que agarrar, ¿no? Y eso responde a esto, y está básicamente, ¿no? ¿Cómo? ¿El cómo? Perdón, ¿El cómo? Pues ya se decidirá, ¿no? Cada uno también, hay muchos agentes que son autónomos para decidir sus propias políticas institucionales. No solamente es una cuestión de ministerios, las competencias aquí se han transferido a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las diputaciones, al sector privado, al sector industrial también. Mejorar los índices de participación en la vida cultural a toda la ciudadanía. Construir una ciudadanía formada y con sentido crítico capaz de impulsar cuantitativa y cualitativamente la oferta cultural del país y estimular la excelencia del propio sector. Contribuir así al desarrollo, diversificación y mejora de la oferta cultural, entendiendo mejor a los públicos, al fortalecimiento de los sectores cultural y al progreso del empleo en el sector. Son de este tipo, ¿no? De los que hablaba. Sí, sí. O sea, yo me refería a eso. Lo que pasa es que luego entiendo que la estrategia de planteamiento de cara al sector concreto y que cada institución diga qué hace por el desarrollo de públicos, de sus propios públicos, no tiene tanto que ver con el interés general, sino con el interés del sector. No estamos preguntando eso. La pregunta es, ¿conoces a tus públicos? Básicamente. Y la segunda, ¿qué propuestas para el libro blanco? No, ¿qué propuestas haces tú? Esas son las dos preguntas concretas. Por ir muy rápido porque se nos acaba el tiempo. Lo siento no que no tengamos algún... Sí, aquí, por favor. Yo, si quieres, luego hablamos de lo que estás diciendo. Es muy interesante engarzarlo uno con el otro y creo que sí. Lo que pasa es que hubiese sido un error preguntar las cosas más abajo. Pero ya, si quieres, luego... A ver, les dimos muchas vueltas a la diferencia de las preguntas. También esto se ha dicho en grupo, las matizamos mucho. Queríamos tener muy claro qué preguntábamos. Muy poca gente nos ha dicho, oye, ¿esto qué quiere decir? Casi nadie. O sea, creo que las preguntas estaban bien formuladas y eran pocas. Claro, sí, sí. Se formularon también en grupo, o sea que no... Benito, yo muy rápido. Yo ahora mismo tengo competencias en accesibilidad. Yo sé que vosotros estáis planteando la captación de público, entiendo, de manera genérica, pero si me permite, sí creo que deberíais poner el acento, una mirada. Igual estoy yo equivocada. Lo que te he dicho, la captación de público, pero sí creo que es importante que la cultura sea accesible, también le haga un guiño a todas aquellas personas que puedan tener alguna dificultad de acceso. Sí, que es que creo que eso va de suyo. Yo creo que no hay que diferenciar entre públicos con... Es que van todos ahí. O sea, no hay que diferenciar. Ahora que medidas especiales para ese tipo de público, sí, por supuesto, pero creo que los que trabajamos en cultura, la cuestión de la accesibilidad, la inclusión, etcétera, es parte consustancial de nuestro trabajo. Y yo esto lo, insisto, creo que va, por supuesto, en un documento, en una herramienta como la que estamos implementando, insisto. Agradecemos, yo agradezco también que se inciden en estas cuestiones, también que a veces, quizá para algunos... Están... Tu preocupación existía en los grupos de debate y se planteó. Se planteó no solamente la movilidad reducida, sino cualquier tipo de diversidad funcional. No hablo solo de movilidad reducida, hay otro tipo de discapacidades que hay mayores, personas con discapacidad cognitiva, que además, cuando se acercan a la cultura o la cultura se acerca a ellos, aumenta su nivel de capacidad de comprensión. O sea, yo... Sí, sí. Quería poner ese acento quizás porque ahora tengo una competencia muy vinculada a esa parte. Bueno, pues... No es que haya que darles un tratamiento especial, pero sí creo que es un público que no solo mejora su capacidad, sino que además puede, de alguna manera, arrastrar a toda la familia que apoya a ese público para hacer, bueno, pues más extensiva la... Tienes toda la razón. Bueno, el derecho de la que se va a la cultura es un derecho universal, o sea, que así lo regoce la propia Constitución, por lo tanto, nosotros damos, por supuesto, que ese tipo de colectivos con necesidades específicas siempre hay que atender, ¿no? La última intervención, sí, con el micrófono porque si no, no queda registrado en la... Por favor. Es una propuesta que se va a descargar a la página web, pero... ¿el proceso ha terminado ya o dices que está abierto en la... ¿Qué decís que en la página web todavía se puede seguir incorporando? A ver, si alguien quiere incorporar... Nosotros tenemos una herramienta online ahora que está cerrada, pero si alguien quiere participar o que hay una gente que de repente se nos ha olvidado o que tiene un interés pues especial también en mandarnos incluso nuevas propuestas que nos escriba directamente. No hace falta utilizar casi ya la herramienta, nos lo pueden mandar directamente al correo cultura y ciudadanía arroba cultura.gob.es y listo. Vamos a implementar una tercera fase que tiene que ver más con lo institucional, ¿no? Para que también las instituciones se sientan reflejadas, reconocidas y cómodas con el documento que podamos construir finalmente, ¿no? Por eso, porque la idea de esta tercera fase y después entonces ¿cuándo terminaría más o menos? Bueno, pues, a ver, yo creo que en un año hemos avanzado bastante, teniendo en cuenta que no trabajamos de continuo, sino que establecemos fases de trabajo en función de nuestros picos también de actividad y también que creo que son documentos que tienen que reposar, que bueno, que hay que dejar respirar un poquito, entonces yo creo que de aquí a final de año, principios del año que viene, podemos tener prácticamente... Nosotros vamos colocando todo el work in progress en la página web, o sea, que creo que esa información ya para todo el sector creo que es muy relevante, después el documento final serán 20 o 30 páginas, espero, ahora igual tenemos ya 70 o 80, ¿no? Vale, vale, pues nada, no hace falta que a Marcos le apoye a nadie porque creo que desde la dirección de Media Lab todos conocemos su labor, pero en fin, si vale para algo apoyo completamente lo que ha dicho porque en fin, yo creo que dos voces siempre suman más, ¿no? Creo que es importante todo lo que nos ha planteado a la hora de que en este momento a lo mejor las industrias culturales están como muy organizadas por los sectores que habéis planteado, pero bueno, desde Cultura y Ciudadanía sabéis igual lo mejor que yo que hoy todo eso está mucho más entre tejido. Muchas gracias, pero la verdad queda un poco que vamos intentando cumplir los tiempos porque creo que es mucho peor no hacerlo que... Sí, no hacer, no cumplir los tiempos que cortar, ¿no? O sea, es ingrato, ¿no? tener que un poco ir marcar la retirada, pero creo que es también nuestra ingrata obligación. Por lo tanto, bueno, muchas gracias por estar aquí y os le agradecemos, agradecemos el interés y bueno, insisto, los documentos están a disposición para que los veáis, ¿no? Muchas gracias, sí, y ahora vamos a ir a una rapidísima e informal conclusión del encuentro y nos vamos a ver el concierto de músicas memorables, también hay certificados de asistencia allí en el mostrador para aquellos que los necesitéis y nada, un placer, un placer compartir con vosotros. Gracias. 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 Gracias.